Jajajajaja Poema de Piratas de Víctor Manuel Palomares Lara Navegando sin descanso hasta que termine la eternidad al final en una isla o bajo el mar te he de encontrar aunque tu navío sea poderoso mi venganza lo es más soy la pirata Nabel la que no se rinde y hasta la muerte te perseguiré nunca perdí batalla ni botín me llamaron Sanguinaria los mismos que dejé huir no me postré ante nadie ni reyes ni capitanes de Postín navegando voy con las velas rotas al igual que mi alma buscando aquel pirata ladrón la venganza es mi bandera tu muerte, mi descanso ya no quiero riquezas ni una patria en donde vivir tan solo quiero tus ojos mirando mi espada hundirse en tu corazón navegando a toda vela y con la furia del viento a mi favor navegando a la deriva del tiempo en una eterna eternidad los mares son mi patria sus olas mis latidos rugiendo sin parar mi bandera la rabia y su color la sangre por derramar sopla viento sopla una vez más lleva mi barco al último puerto donde me he de vengar navegando sin descanso día y noche sin parar de mis ojos solo una última lágrima se derramará la que brote de pena cuando con mis manos la vida te he de quitar que nadie me intente parar quien se interponga con la muerte lo habrá de pagar navegando con la muerte a mis espaldas persiguiendo al que te has de llevar miro desde el catalejo por fin el barco que buscaba ya no podrá escapar grito enloquecida y saco mi espada ahí estás maldito en tu sangre me he de bañar ruge viento ruge una vez más aunque rompas el mástil hasta que el barco me has de llevar es el momento de saciar mi venganza y mi herido corazón poder sanar navegando con la sangre helada y mis ojos rojos a punto de saltar ya te veo en el puente tan hermoso como las perlas de la isla de Tar de negro vestido con tu tatuaje de sirena en el pecho a punto de cantar ahora me has visto sabes que huir no podrás tus ojos hablan de terror y tu boca ya no puede ni gritar navegando hacia el final sin miedo ni dudas solo con sed de matar mírame a los ojos no los cierres atrévete a mirar fuiste un cobarde de palabras bonitas ahora en tu final con mi espada te las voy a recordar sí abre bien tus ojos y protege tu corazón pues es lo primero que entre mis manos me he de llevar navegando hasta el infierno hasta hoy no te pude encontrar ahora grito de rabia de dolor de ausencia de vida y el nombre del que voy a enterrar no te oigo y sin embargo tu boca parece gritar no importa prepárate porque te voy a abordar reza lo que sepas a tu dios o tu demonio solo con la muerte podrás hablar al abordaje déjate al capitán es solo mío y de mi espada canambar ¿quién sois vos? ¿un espíritu del mar? ¿o estoy soñando y no me consigo despertar? ay ahora pretendes olvidar ¿acaso no recuerdas a tu amada Anabel a la que juraste amar? seas espíritu o demonio pagarás tu afrenta nadie en este mundo o en el infierno por mi Anabel se hará pasar maldigo tu estirpe ¿no te basta con robar lo que ya te había dado? ahora me quieres burlar no es burla lo que busco sino la forma de a un demonio matar el único demonio son tus ojos y tu lengua que me consiguieron engañar nunca me enfrenté a un fantasma y si ya estás muerta ¿cómo podré contigo acabar? solo murió mi amor más no mi cuerpo que solo descansará cuando te saque de tu pecho aquello que no me quisiste dar venid pues a por mi corazón que ya estaba muerto de tristeza y pesar en tan helado corazón los sentimientos no pueden habitar mas si pueden sangrar no importa mi muerte sin mi Anabel ya no podría vivir solo vivo para su muerte vengar ¿qué nombre osáis pronunciar? ¿y con qué burla os queréis mofar? no moriréis rápido eso os lo puedo jurar maldita bestia de laverno nombro a quien con su amor en mi pecho su nombre hizo grabar aquí solo hay una bestia infernal y en ese pecho solo la punta de mi espada la muerte le habrá de tatuar maldigo mi suerte con esta calavera no podré acabar ahora que encontré a quien mi Anabel la consiguió envenenar ya no aguanto más esa boca mentirosa y cruel la tengo que callar basta de palabras prepárate para luchar luchemos pues que mi espada busque su destino y mi alma un dulce despertar tu alma si la tuvieras al infierno la he de mandar ni tu lengua de dulces palabras lo podrá evitar ahora estáis más cerca tanto horror en vuestro rostro me ha de paralizar no es horror lo que sentís es el miedo y la venganza la tormenta que sobre tu traición se va a desatar qué crueldad es esta o qué terrible maldición no eres mi Anabel y a la vez me la haces recordar maldición es la que tu espíritu se llevará y con él estas tus palabras pronunciadas en mi oído en el altar mi Anabel mi dulce Anabel solo a ti te he de amar ni cielo ni tierra ni mar ni el mismo infierno de tu amor me podrán separar que escuchan mis oídos que terrible realidad ahora sé que eres mi Anabel la mujer que juré amar sí ahora que mi espada está clavada en tu vientre reconoces en la muerte a la mujer que juraste no abandonar solo por tus palabras pues tu rostro es una calavera de cuencas vacías y tu vestido el que con la pena como condena te tuve que enterrar mil veces te mataría hasta en la muerte te quieres burlar más solo con una podré morir y descansar por la herida de tu espada muy pronto mi vida se ha de marchar la burla solo es burla cuando se vive para poderla disfrutar así eres de cruel hasta viendo la muerte en su beso final te ríes de mí te maldigo y ojalá que tu alma no llegue jamás a descansar de seguro no descansará ya que en vida no te pude vengar desde hace cinco años ya que busco a quien con tu muerte nos consiguió separar por las sirenas apátridas del fin del mundo que tu lengua no ha de parar antes de tu muerte con mis dientes la he de arrancar es tuya ya para nada la quiero en no pudiéndote amar mis palabras son mudas y hundidas quedarán bajo este tranquilo mar sois mejor poeta que pirata bien lo sabe la herida de mi corazón ahora que os he muerto ya no quiero respirar solo me queda con mi daga mi pecho atravesar veis Anabel ni con vuestra daga dentro del corazón os podéis matar antéis ahora me creéis nunca os quise traicionar fue vuestro hermano que loco de celos me quiso matar no 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 puede ser ya estaba muerto como es posible si desperté en mi barco con mi vestido de bodas y mi flor sin tocar mi anabel tu cuerpo yace en una tumba bajo la tierra donde naciste allí en caldeamar entonces entonces ¿qué soy? ¿por qué mi cuerpo puedo tocar? ¿por qué noto tu sangre y la vuelo? ¿por qué siento el viento y la lluvia y no me puedo matar? no sé las respuestas aunque muy pronto las sabré se me escapa la vida el aire me falta ya no puedo respirar y yo te he matado perdóname Taiman la ciega furia no me dejó pensar solo quería tu muerte al verme sola sentí traición y un odio por la persona que consiguió que mi corazón pudiera amar no me importa la muerte si a mi lado tú no estás solo quería encontrar a tu hermano y con mis manos poderlo matar ¿por qué mi hermano haría tal crueldad? y si os quería matar ¿por qué fui yo la que consiguió envenenar? vuestro hermano no os quería hacer ningún mal os amaba más que al cielo y al mar era yo quien se cruzó en su camino y los celos le hicieron actuar mi hermano siempre me amó al igual que yo le amaba a él un amor de hermanos nunca me dio entender que conmigo se quisiera desposar nadie lo podría imaginar hasta que en vuestra noche de bodas al cambiar nuestras copas por un despiste del azar a ti te dio la muerte y a mi un deseo furioso de quererte vengar y yo con esta mano y esta espada impedí tu venganza y a la vez la mía si pudiera morir otra vez mil y una vez me mataría pues no hay mayor pecado que quitar la vida a quien su corazón me quiso entregar oh mía Anabel quizás no haya venganzas que vengar la tristeza de tu hermano al darse cuenta de su error se vio reflejado en su rostro y con rodilla en tierra comenzó a llorar solo dijo he matado a mi gran amor eras tú quien de esa copa habías de tomar entre la desolación que nos embargó no entendimos sus palabras y consiguió escapar mi amado Taiman mi pirata embaucador siento tu muerte que el ciego odio te causó ahora contigo a la muerte he de esperar ahora te veo eres mi dulce y hermosa Anabel me llevo tu imagen como último pensamiento allí donde la muerte me quiera llevar adiós Taiman que allí donde vayas me puedas encontrar sea en el cielo en tierra o en lo más profundo del mar juro que te he de buscar Anabel y Taiman despertad en vida vuestro amor no se pudo consumar ahora en mi reino os podréis amar despertad y seguidme no tengáis miedo ya nada os puede matar vos sois la muerte ¿a qué lugar nos llevas? ¿será posible que ahora que estamos muertos estamos vivos? mi dulce Anabel Toma mi mano y salgamos de este lugar no mi amado Taiman te cogeré la mano más de aquí no podemos escapar aquí el tiempo es efímero y eterno existimos y a la vez somos nada ahora empiezo a recordar muerte me llaman aunque mi nombre no se puede pronunciar también me llaman vida cuando los seres vivos habitan la tierra el cielo y el mar vivos no estáis muertos tampoco sois energía con recuerdos de haber vivido os llevo a vuestro lecho o donde habréis de habitar formando parte de las estrellas que de noche alumbran vuestro mar sea pues no importa el lugar si con mi amada puedo estar en forma de estrella o de roca mientras sus labios pueda besar vivo o muerto mientras con mi pecho la pueda abrazar ven mi pirata hablador calla tu lengua solo me tienes que besar mirándome a los ojos y tatuando en ellos el verbo amar deja que esta pirata la más intrépida a la hora de abordar aborde tu corazón y seamos un solo barco que nunca podrán naufragar así sea Anabel y Taimán sed dos estrellas del cielo cuando ojos de humanos os vean os llamarán estrellas de mar pues sabrán que una leyenda donde se dice que dos piratas no se pudieron amar se encontraron en el mar allí se hundieron hasta que una sirena los pudo encontrar unió sus cuerpos y al unirlos una voz los envolvió del mar los pudo sacar y hasta el cielo estrellado los hizo volar y al otro Gracias por ver el video. 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 Aventura y misterio. La historia se centra en el mar Egeo y está llena de elementos románticos, dramáticos y exóticos. Además, se centra en temas como la pasión, el destino, el conflicto entre la civilización y la vida en la naturaleza y la búsqueda de la libertad. La obra también influyó en la moda y la cultura de la época, dando lugar a una tendencia llamada corsarismo, en la que las personas imitaban la moda y el estilo de vida de los personajes del poema. Byron fue conocido por su vida tumultuosa y sus ideas románticas. Se convirtió en una figura icónica del romanticismo. El corsario fue uno de sus poemas más emblemáticos. Canción del corsario. De Lord Byron. En su fondo, mi alma lleva un tierno secreto solitario y perdido, que yace reposado, mas a veces mi pecho al tuyo respondiendo, como antes vibra y tiembla de amor, desesperado. Ardiendo en lenta llama, eterna pero oculta, ahí en su centro, a modo de fúnebre velón, pero su luz parece no haber brillado nunca, ni alumbra ni combate mi negra situación. No me olvides, si un día pasaras por mi tumba, tu pensamiento un punto reclina en mí, perdido, la pena que mi pecho no arrostrara, la única, es pensar que en el tuyo pudiera hallar olvido. Escucha, locas, tímidas, mis últimas palabras, la virtud a los muertos no niega ese favor, dame cuanto pedí, dedícame una lágrima, la sola recompensa en pago de tu amor. La canción del corsario es una sección destacada de El Corsario, un poema narrativo en el que Bayron narra la historia de Conrad, un corsario valiente y solitario que surca los mares en busca de aventuras. La canción se presenta como un monólogo interno del protagonista, en el que reflexiona sobre su vida pasada y los remordimientos que lo persiguen. El poema comienza con una descripción del entorno marino y la soledad que envuelve al corsario. Bayron utiliza una prosa lírica y evocadora para transmitir la melancolía y el anhelo del protagonista. El corsario, en su monólogo, expresa una sensación de pesar y nostalgia por las acciones cometidas y por los amores perdidos en su pasado tumultuoso. El tono melancólico se intensifica a medida que el corsario reflexiona sobre la futilidad de sus acciones y la inevitable muerte que le aguarda. Se describe a sí mismo como un pájaro solitario que vuela en los mares, pero al mismo tiempo siente una profunda conexión con la naturaleza y encuentra consuelo en ella. A lo largo del poema, Bayron explora temas como la soledad, el remordimiento, el destino y la fugacidad de la vida. El corsario, como figura trágica, se debate entre su pasado de violencia y su anhelo de redención. La canción del corsario es conocida por su tono poético melancólico y su capacidad para evocar emociones intensas en el lector. Es un ejemplo destacado del estilo romántico de Bayron que busca explorar las complejidades del alma humana y las luchas internas que pueden acompañar a los personajes trágicos. La canción del corsario es conocida por su tono poético melancólico y su actitud. Canción del pirata, de Espronceda. Con diez cañones por banda, viento empopa toda vela, no corta el mar si no vuela, un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman, por su bravura el temido, en todo mar conocido, del uno al otro confín, la luna en el mar riela, en la lona gime el viento y alza el blando movimiento, olas de plata y azul. Iba el capitán pirata, cantando alegre en la popa, hacia un lado, al otro Europa, y allá a su frente, Estambul. Navega, pelero mío, sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Veinte presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido sus pendones cien naciones a mis pies. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Allá muevan feroz guerra, ciegos reyes por un palmo más de tierra, que yo tengo aquí por mío, cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie me puso leyes. Y no hay playa, sea cualquiera, ni bandera de esplendor, que no sienta mi derecho y dé pecho a mi valor. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. A la voz de, barco viene, es de ver como vira y se previene, a todo trapo a escapar, que yo soy el rey del mar, y mi furia es de temer. En las presas, yo divido lo cogido por igual, solo quiero por riqueza, la belleza sin rival. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Sentenciado estoy a muerte, yo me río, no me abandone la suerte, y al mismo que me condena, colgaré de alguna antena, quizá en su propio navío. Y si caigo, que es la vida, por perdida ya la di, cuando el yugo de un esclavo, como un bravo sacudí. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Son mi música mejor a aquilones, el estrépito y temblor de los cables sacudidos, del negro mar los bramidos, y el rugir de mis cañones. Y del trueno, al son violento, y del viento, al rebramar, yo me duermo, sosegado, arrullado por el mar. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Que es mi barco, mi ley, la fuerza y el viento, mi ley, la fuerza y el viento, mi cursi de las palmas. La canción del pirata es uno de los poemas más conocidos del poeta español José Despronceda, que vivió en el siglo XIX. Este poema es una oda al espíritu libre y rebelde del pirata y ha sido ampliamente estudiado y apreciado en la literatura española. De hecho, muchos escolares hemos tenido que aprendernos al menos las primeras estrofas. Es un poema narrativo que cuenta la historia de un pirata que vive una vida de aventuras en el mar. El poema está escrito en verso, con un ritmo y una musicalidad que reflejan la energía y la pasión del protagonista. Está compuesto por 24 estrofas de 4 versos cada una, con una estructura regular de rima consonante, lo que le da un ritmo constante y envolvente. Sus temas, obviamente, son el de la libertad, la rebelión, la naturaleza indómita y la búsqueda de la aventura. El pirata es presentado como alguien que desafía las convenciones sociales y vive sin restricciones, gozando de la libertad que ofrece el mar abierto. Además, es un rebelde contra las autoridades y las leyes establecidas, convirtiéndose en un símbolo de la rebeldía contra la opresión y la tiranía. El poema utiliza la metáfora del mar como una fuerza indomable y poderosa que simboliza la naturaleza salvaje y la vida fuera de las normas de la sociedad. Además, vive cada día como si fuera el último y está dispuesto a arriesgar todo por la emoción de la lucha y la búsqueda de tesoros. José de Espronceda y Delgado fue un destacado poeta español del periodo del Romanticismo. Nació el 25 de marzo de 1808 en Almendralejo, Extremadura. Procedía de una familia acomodada y recibió una educación esmerada. Mostró un temprano interés por la literatura y la poesía. Durante su juventud se implicó en actividades políticas y revolucionarias, lo que le llevó a ser arrestado y encarcelado brevemente en dos ocasiones. Se trasladó a Madrid en 1825, donde se unió a un grupo de escritores y poetas románticos, incluyendo a nuestro querido Gustavo Adolfo Béquer y Alberto Lista. Publicó su primer poema significativo en 1835, El Diablo Mundo, que es una obra narrativa extensa de carácter romántico y satírico. Obviamente, la canción del pirata fue uno de los logros literarios más destacados y se ha convertido en un clásico de la literatura española. Debido a sus actividades políticas y sus opiniones liberales, se vio forzado el exilio en 1831 y vivió en varios países europeos, incluyendo Portugal, Francia e Inglaterra. En 1833 regresó a España y se involucró nuevamente en la política, apoyando a las fuerzas liberales en la Primera Guerra Carlista. También continuó escribiendo poesía y prosa durante este periodo. En 1842 falleció prematuramente a la edad de 34 años. Su muerte temprana truncó una carrera literaria que prometía mucho más. Y naturalmente, al ser romántico del siglo XIX, murió de tuberculosis, al igual que uno de nuestros autores predilectos, Gustavo Adolfo Béquer. Los piratas, de Rubén Darío Remacha el postrer clavo en el arnés. Remacha el postrer clavo en la fina tabla sonora. Ya es hora de partir, buen pirata. Ya es hora de que la vela pruebe el pulmón de la racha. Bajo la quilla el cuello del tritón se agacha y la vívida luz del relámpago dora la quimera de bronce incrustada en la proa. Y una sonrisa pone en el labio del hacha la coreada canción de la piratería. Saludará el real oriflama del día cuando el clarín de la alba nueva ha de sonar. Glorificando a los caballeros del viento que ensangrientan la seda azul del firmamento con el rojo pendón de los reyes del mar. ¡Gracias! 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 Bueno, espero que os haya gustado esta pequeña recopilación de poemas y una revisión sobre la historia de la piratería así como su influencia en la literatura y el cine. Y sin más por hoy espero que tengáis muy buenas noches mis queridas criaturas oscuras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!